Música Innovando y creando nuevas mezclas que cautivaban a sus seguidores Una explosión de funk combinada con rock, pop, jazz y R&B Conocido como cantante símbolo que impresionaba con sus buenas capacidades para el baile Prince, el domingo a las 20 horas por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil